Para que no sirva el rey Estas ganando millones por estar en tu palazón No queremos anarquía, ya con que roña sopea No queremos anarquía, ya con que ator ni atopea Para variar un viaje, cuanta reina está cansada Está cansada por lo de volar, a lo largo de la jornada Y por si los viajes que nos han esperado Vacaciones que bien vives, un poco de gracia a nuestra reina de No queremos anarquía, ya con que roña sopea ¡No! 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 ¡No!